¿Cómo podemos entender la paz sin entender la guerra? No podemos entender a la paz sin entender a la guerra. Y no podemos entender a la guerra si no entendemos de política y, sobre todo, de geopolítica. En los momentos en los que estamos viviendo, hoy más que nunca es importante entender estos tres conceptos. Bienvenidos a su programa Filosofía de Bolsillo y hoy hablaremos de geopolítica. Desde las instalaciones del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa, me complace mucho darles la bienvenida a esta edición, otra edición más de su programa Filosofía de Bolsillo. Decidimos hacer este programa precisamente en una institución, en un edificio que alberga mucho de la memoria histórica de Sinaloa y también de México. Y precisamente eso es lo que nos mueve en este momento a conversar. Porque estamos inmersos en uno de los acontecimientos mundiales más interesantes de la historia y, terriblemente, uno de los más tristes. La invasión por parte de Rusia a Ucrania y las consecuencias en materia económica están sacudiendo al mundo, pero, sobre todo, están moviendo la convicción y la conciencia de todos los países en este momento. Y no podemos entender lo que viene si no sabemos lo que pasó. Si algo es la historia, es la narración de nosotros mismos, de nuestras debilidades como civilización, de nuestros desafíos como personas y, sobre todo, de nuestros retos como seres humanos y como países para evitar ese demonio espantoso que es la guerra y sus consecuencias tan terribles y fatales para cada una de las naciones. Y por eso quisimos entender que la geopolítica es un tema muy importante a retomar en este momento. Quiero iniciar conversando con ustedes algunas reflexiones del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien escribía precisamente en alguno de sus libros, Homo Deus, de la importancia de entender a las narrativas históricas para comprender cómo el ser humano se fue haciendo cada vez más fuerte y comenzó como grupo social, como especie, a construir cada vez más oportunidades de dominio para todo el planeta Tierra. Noah Harari se pregunta, ¿qué nos hizo más fuertes que los leones, que los tigres, que los osos? Si no tenemos las garras, la fuerza física como ellos, ¿qué nos hizo capaces de dominar a la Tierra si, al final de cuentas, no tenemos la velocidad de un jaguar ni tenemos, sobre todo, la capacidad de trabajo de una abeja? Y Yuval Harari responde, al final de cuentas, lo que tenemos son las historias que nos contamos. El ser humano es un ser social. Esto significa que necesita unirse para construir grandes cosas. Y las ideas y las historias que nos contaban nuestros ancestros fueron precisamente ese motor y ese cemento que unía a personas para construir grandes cosas. Imaginemos, por ejemplo, una catedral tremenda, enorme en Europa y cómo cada uno de esos seres humanos, como nosotros, decidió hacer hasta lo imposible por dejar un legado y construir estas grandes catedrales que a veces costaban 300 siglos en estar listas. Pues eso es lo que son las ideologías. Son las narraciones que nos permiten unirnos para construir grandes cosas. Pero así como hay muchos grupos sociales, grupos raciales, también hay diferentes tipos de ideologías. Y esas son las que entran en conflicto. Cuando hablamos de geopolítica, primero encontramos al espacio como elemento de construcción y de lucha entre las civilizaciones. Es más que obvio que el pueblo que tenga más áreas de tierra será el que tenga más cosecha y, por lo tanto, el que sobreviva más. Es más que obvio que aquel pueblo que tenga más hectáreas de tierra tendrá más ganado y, por lo tanto, podrá soportar el paso del tiempo y pasar riqueza y fortuna a sus próximas generaciones. Noari nos enseña precisamente el papel de las ideologías en la construcción de una sociedad y de una civilización. Y, bueno, ¿qué tiene que ver esto con geopolítica? Al final de cuentas, los pueblos comenzaron a pelear por esas grandes extensiones de tierra. Pero tenía que haber una justificación moral, una justificación que uniera a personas a combatir a otras, inclusive a morir precisamente en beneficio de ello. Y es cuando surgen todas estas expresiones religiosas, esta necesidad de imponer a dioses a otras culturas y empezamos a ver cómo los egipcios dominan a otros pueblos, cómo los romanos deciden extender su territorio, cómo los chinos comienzan a unificar a un gran y enorme territorio en torno a la idea de que el emperador es el hijo del sol. Todo esto tiene mucho que ver con la construcción de un mundo diferente. Al final de cuentas, la geopolítica se convierte también en un ajedrez del espacio. Cada uno de los países sabe que para dominar, tiene que crear una serie de alianzas con otros, a veces económicas, otras tantas políticas. Y esto se construye y se transmite a través de la idea de que el rey puede cazar a sus hijas o a sus hijos para heredar, para expander su territorio. Los españoles, cuando conquistaron las Américas, descubrieron el papel preponderante que tenía este enorme territorio en la construcción de un imperio tan vasto como el español, el segundo más importante en la historia, después del que hizo Gengis Khan. Y España comienza a crear una serie de desequilibrios de poder entre las enormes potencias europeas, entre las que estaba Francia, Italia, Inglaterra, entre otras. Imagínense este cuadro de Europa, más o menos por allá, por 1500, y vean la importancia que tenía para cada uno de los países evitar que otro lo dominara. Y para eso tenían que buscar oro, tenían que encontrar acero para construir armas. Y se va generando una serie de redes muy importantes, entre las cuales, pues evidentemente, había que tener, sobre todo, la capacidad de pelear con ejércitos y a través de la diplomacia. Es por eso es muy interesante cómo, cuando surgen las guerras religiosas en Inglaterra, cuando la reina Isabel decide que ella no va a ser católica, que ella iba a ser protestante, ella decide oponerse al imperio español, que era profundamente católico, y Felipe II de España comienza a desafiar gradualmente y a querer imponer la religión católica en el reino de Gran Bretaña. Pero a la vez Isabel comienza a generar una guerra de resistencia. Lo que sucede es que Isabel I, al final de cuentas, como sabe que su ejército era mucho menor y mucho más pequeño, y tenía un país todavía dividido por la guerra religiosa, hace una estrategia sumamente inteligente. Comienza a financiar piratas, los llamados corsarios, para que ellos eviten que llegue el oro que traía España de las colonias americanas a Europa. Ella quería que no pudiera llegar ese oro, porque de esa manera evitaría que España tuviese dinero para pagar la gran cantidad de préstamos que los Países Bajos, los holandeses, le estaban haciendo y por lo tanto así endeudaría a su peor adversario. Y eso es lo que sucede con Europa durante todo ese tiempo. Llega la Revolución Francesa, en la cual otra idea combate con la que ya sabíamos. La idea original era que los reyes serán designados por Dios para gobernar a la Tierra. Y la Revolución Francesa, con la intención intelectual de generar igualdad entre todos los seres humanos, dice que no, que la legitimidad política viene de tener el apoyo del pueblo. Eso es lo que sucede con la Revolución Francesa, que rompe todo el paradigma europeo en ese momento. Pero de eso hablaremos en la siguiente cápsula. Todo lo que hemos estado conversando no era exclusivo de Occidente. En Oriente también estaba sucediendo algo similar. El emperador chino trataba de organizar sus fuerzas para evitar, por ejemplo, que los mongoleses pudieran invadirlo y poder destruir lo que tanto esfuerzo había costado a lo largo de siglos. Y por eso construían la muralla china. Imagínense que la muralla china es una manera en que un imperio entero se pone un límite, algo que los romanos ni siquiera quisieron hacer. Prefirieron en algún momento los romanos dividir al imperio antes que mantener un límite en su crecimiento. Es por eso que Oriente significa un paso distinto en la manera en que las civilizaciones de aquella región entendieron el crecimiento y el desarrollo. Japón tardó más o menos 100 años en poder organizar a toda una generación de samuráis para evitar una guerra civil que atacara y destruyera de manera importante la posibilidad de convertirse en una potencia militar que pudiera desafiar a sus vecinos de la región. Y por otro lado vemos también cómo a lo largo de la historia nuestras etnias indígenas también se organizaron en torno a la guerra. El Imperio Azteca y el Imperio Inca fueron dos de los grandes imperios de la civilización que a través de la fuerza y de la guerra organizaron a toda una región de pueblos que parecían simple y sencillamente aldeas aisladas. En Europa lo que sucede es que al final de cuentas cada uno de estos imperios comienzan esta manera de hacer economía que se llama mercantilismo que no fue otra cosa más que extraer riqueza de otros países, sobre todo de otras regiones entre ellas, sobre todo de las colonias que tenían en América y en África. Esto generó una serie de sistemas de gobierno muy, muy complicados desde el punto de vista social, muy agresivos contra las poblaciones originarias que determinaron en algún momento pues una serie de injusticias como la que vivimos en América Latina y particularmente en México por parte de la corona española. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos pues el saqueo y el genocidio que se dio ante las poblaciones originarias en América del Norte. Lo que sucede con la Revolución Francesa es magnífico porque al final de cuentas sacude la idea de que unos cuantos habían sido elegidos por un poder superior para construir imperios. Los franceses, hartos de las injusticias del rey Luis XVI, se alzan en armas y exigen mayores oportunidades, exigen la oportunidad de construir un futuro en el que los pobres estuvieran considerados. Pero esto modifica el orden político de Europa. A los reyes eso no les gustó. A los reyes les pareció que el pueblo pues simple y sencillamente no tenía por qué opinar en los asuntos públicos. Como no quisieron dejar el poder o simplemente acordarlo, lo que hicieron fue pelearlo. Y así llegamos a la figura más emblemática que cambia el rumbo de Europa y por lo tanto del mundo y entre ellos México como es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte destruye esta idea de que una persona que no fuese de sangre real, heredera de las grandes familias europeas, no pudiese gobernar un país. Y lo hace a través de la imposición, de la fuerza y de la estrategia política que unifica a un país que en ese momento estaba en caos y cansado de los excesos de la revolución. Napoleón desafía a todos los demás imperios y a partir de que es vencido porque unifica a otros, a esos mismos imperios contra él, después de perder la famosa batalla de Waterloo, Napoleón hace un antes y un después en la historia de Europa. Y desde aquí es desde donde debemos de entender el proceso histórico que estamos viviendo con la guerra entre Ucrania y Rusia. Porque no podemos entender lo que pasa sin, insisto, entender lo que sucedió. Como Napoleón modifica el orden político de estas potencias que entre escaramuzas estaban peleando por el poder absoluto, pero ninguna sin agredirse lo suficiente, se realiza entonces el famoso Congreso de Viena encabezado por Metternich, que es el más importante de los representantes de la coalición contra Napoleón y el mismo Tallerán, que en ese momento astutamente jugaba como ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón. Entre ellos y otros delegados al Congreso de Viena se hacen una serie de alianzas muy interesantes entre países para evitar que surja otra vez un Napoleón Bonaparte. Y lo que vemos es que al final de cuentas Napoleón modifica la manera de hacer geopolítica en Europa. Esta se convierte en una red de alianzas en la cual un solo país agresor obliga a que el resto de los países procuren proteger al país agredido. Esto detona en la Primera Guerra Mundial y entonces vemos cómo Alemania provoca que todo lo que se había construido en el Congreso de Viena se rompa y se genere un conflicto internacional por primera vez en la historia. Este conflicto detona en lo que ya sabemos una Alemania derrotada que es injustamente agredida en castigo por haber sido la que provocó esta guerra. Viene la Segunda Guerra Mundial porque Hitler dice que Alemania no merecía esas sanciones económicas. Viene Hitler y provoca este terrible genocidio contra la población judía y al final de cuentas obliga a la realización de otra coalición mundial como la que se hizo entre los países aliados encabezados por Estados Unidos. Pero ahí vemos precisamente cómo hay dos ideologías luchando entre sí inclusive tres considerando al nazismo por decidir qué y cuál era la más importante la que iba a dirigir al mundo en el futuro. Irónicamente la lucha en el presente viene del pasado pero el objetivo siempre es controlar el futuro. Y lo que estamos observando es que cuando surgió la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Guerra Fría vimos cómo todo el mundo estaba dividido entre dos ideologías el socialismo y el liberalismo. Hoy ya sabemos lo que sucedió en 1989 con la caída del Muro de Berlín sabemos que el socialismo fue históricamente derrotado pero hoy viene el nacionalismo como un mecanismo a partir del cual los países en la añoranza de su glorioso pasado intentan recuperar el presente para asumir que ellos son los países otra vez como lo hicimos en el pasado más poderosos de la Tierra. Y eso es lo que estamos observando. Para evitar eso creamos instituciones internacionales de esas vamos a hablar y hoy vamos a entender por lo tanto cómo podemos comprender que es importante evitar a través de mecanismos de sanciones mundiales que un país quiera avasallar a otro como lo está haciendo Rusia contra Ucrania. Elementos como la cultura, la historia, la economía, la política y la manera en que cada país y cada cultura construyó su destino nos permiten entender insisto cómo podemos construir un mundo mejor y totalmente diferente. Si algo nos enseña la historia es que el ser humano es capaz de cometer atrocidades y para evitarlas tenemos que construir instituciones, leyes basadas en lo justo posibilidades de crear y construir oportunidades para cada uno de los seres humanos pero también entender las diferencias entre los pueblos. No todos ni todas las sociedades están hechas iguales, no todas ni todos tenemos la misma manera de pensar porque tenemos un pasado distinto. Inclusive los lenguajes son una construcción de la historia. En algún momento el español se nutrió en gran medida de la herencia de los árabes cuando estos conquistaron a la península ibérica. En algún momento el idioma francés se convirtió en el idioma de la diplomacia porque era el único país que heredó la gran cultura del imperio de Carlomagno. Es por eso que entender la importancia de crear un mundo y un orden universal hoy más que nunca es fundamental para evitar lo que estamos viviendo. El desvarío de la guerra que como dijera Francisco Goya el gran pintor español no podemos evitar pero sí tenemos que tratar de asesinar. La guerra es el fracaso de una sociedad civilizada. Es el extremo más importante en el cual todo lo que hemos construido hasta el momento parece no tener importancia. Somos, parece, con la guerra gente que tiene la posibilidad de crear armas increíblemente poderosas pero somos una sociedad que es incapaz de resolver el problema tan siquiera del hambre en el mundo. En gran medida la ignorancia de nuestra historia es el antecedente de estas guerras. No podemos entonces tratar de comprender al futuro sin entender de mejor manera al pasado. Por eso es importante comprender que el mal de todos los imperios es precisamente la arrogancia y esta solo se cura y se evita a través de la lectura del entendimiento y de la construcción de un orden racional en el mundo. Pero tenemos que entender que para poder entender nuestra racionalidad tenemos que entender nuestra irracionalidad. En geopolítica se trata de comprender lo que los países requieren pero sobre todo distinguir lo que no tienen. La globalización económica que parecía el gran paradigma que iba a solucionar absolutamente todos los problemas sociales y económicos del mundo nos muestra que al final de cuentas hubo una gran distancia entre ricos y pobres y con la llegada digamos de este fenómeno muchos de los pueblos se acercaron a esa trampa que se llama nacionalismo que es creer que mi país es mejor que los demás y eso se cura precisamente con la cultura con la educación y con la lectura. En gran medida lo que hemos querido hacer con este programa es tratar de construir juntos un entendimiento de todo lo que estamos viviendo a través del diálogo de la conversación del arte y de la ciencia y para evitar lo que está sufriendo el mundo en este momento tenemos que entender que el nacionalismo si no es evitado y si no es coaptado o cortado con las instituciones lo que vamos a hacer es tener otra vez los conflictos mundiales que hemos tenido como las dos guerras mundiales del siglo pasado. Entonces lo que estamos observando es un contraste entre o un conflicto entre nacionalismo y liberalismo. El liberalismo que Benito Juárez defendía cuando decía que el respeto al derecho ajeno es la paz implica sobre todo que para que exista respeto debe de haber comprensión del otro del semejante y eso solo sucederá en la medida en que podamos construir diálogos entre culturas no asumir que nuestra cultura es la única o la más importante y tiene por lo tanto el derecho de imponerse a las otras. El mundo que vivimos es totalmente diferente al de hace 10 años. Consideren que hace 10 años ni siquiera existían redes sociales. Hoy hay muchas personas que tienen Facebook que tienen acceso a un teléfono celular. Tenemos una enorme cantidad de personas que acceden a la tecnología y aquí cabe preguntarnos si la tecnología nos ha ayudado a ser más pacíficos o por el contrario nos está obligando a ser más conflictivos. En gran medida lo que tenemos que entender del conflicto entre Rusia y Ucrania es la necesidad de consolidar instituciones internacionales, de provocar un mundo en donde todos los países tengan la posibilidad de decir yo no estoy de acuerdo pero sobre todo en la medida en que puedan dialogar entre ellos. El gran espíritu generador y creador de la sociedad de naciones con Roosevelt fue precisamente ese. Él quería que pudiese existir un diálogo entre países. Así como los parlamentos en algún momento fueron diálogos entre ciudadanos y clases sociales hoy tenemos que aspirar a construir un orden internacional justo en donde ningún país tenga mayor jerarquía o fuerza que otro. No sabemos cuánto tiempo va a durar la guerra entre Rusia y Ucrania. algunos asumían que el poderío militar ruso iba a ser suficiente para ganar la guerra en menos de una semana. No sabemos si Rusia va a resistir las sanciones económicas internacionales que Occidente le está imponiendo. Lo que sí sabemos es del drama humano que se está suscitando en esta zona del mundo. Lo que sí sabemos es la crisis humanitaria y de migración que está surgiendo en este momento. Lo que sí sabemos es que hay personas que están muriendo porque dos potencias económicas no logran ponerse de acuerdo. Y más allá de entender al pasado como reivindicación de dogmas o de aspiraciones de poder tenemos que entender al pasado como una narrativa de nuestros propios errores. Y en este sentido entender que lo que está sucediendo no es solamente responsabilidad de quienes dirigen es también obligación de entenderlas por quienes estamos siendo afectados. Todos los imperios han cometido atrocidades. Recordemos que Estados Unidos invadió a nuestra América Latina de muchas formas. Primero, con el golpe militar en Chile. Segundo, pues con lo que nosotros vivimos cuando el embajador de Estados Unidos conspiró para derrocar a Madero y que al final de cuentas Victoriano Huerta fuese presidente. Hoy tenemos que construir un diálogo distinto con Estados Unidos. La frontera entre nuestro vecino es una frontera llena de desafíos tremendos y no podemos sino entender aquella frase que el ex embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davido decía cuando planteaba que México es como un puerco espín y Estados Unidos es como un oso. Si el oso pisa al puerco espín, ambos son heridos. Lo que tenemos que construir en este momento es un mundo universal donde sea la cultura, el entendimiento, la historia y sobre todo la posibilidad de crear instituciones internacionales sólidas la que impida que otra vez un país quiera imponerse a otro. Ese es el principio liberal de Benito Juárez y al que tenemos hoy más que nunca que hacer frente y es una gran herencia que pesa en nuestros hombros. Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y esa paz surge del entender al otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!